Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo el auditorio que nos está viendo el día de hoy desde Núcleo CT y desde CITNOVA Hidalgo a esta nueva sección de Coloquium promovida por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, en el que escuchamos de viva voz cómo es para los investigadores trabajar en algún proyecto que beneficie a nuestra entidad. Por lo tanto, el día de hoy tenemos como invitado al Dr. Misraim Moriel Flores Guerrero. Bienvenido, doctor. Gracias. Por nada, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. A todo nuestro auditorio, los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios en Facebook. También que compartan la charla para que pueda llegar a más personas. Y bueno, también antes de que comencemos, vamos a hablar un poquito de nuestro invitado del día de hoy. Es ingeniero minero metalúrgico, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizó el doctorado en Ciencias de los Materiales por la misma institución. Actualmente cuenta con 42 artículos en revistas indexadas. Tiene una patente otorgada y dos más en evaluación. Cuenta con 43 capítulos de un libro. Aparte de libros, ha participado en múltiples congresos nacionales como internacionales. Ha dirigido 21 tesis de licenciatura, una tesis de doctorado y ha realizado dos estancias postdoctorales en una del Instituto Politécnico Nacional en el Programa del Doctorado de Ciencias en Metalurgia y Materiales y la otra en el Instituto of Environmental Assessment and Water Research del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral del IPN-ECI, realizando un proyecto para el beneficio de minerales de litio. Entonces, pues, ahorita nos va a contar un poquito de cómo ha sido la estancia. Esta estancia fue posible gracias a los programas de apoyo que estuvo otorgando el CITNOVA. Entonces, pues, vamos a escucharlo, doctor. Les cedemos los micrófonos. Claro que sí. Muchísimas gracias por la presentación y, pues, gracias al auditorio que se encuentra presente. Y, pues, sí, efectivamente, pues, voy a permitirme poner una presentación. Y, pues, la estancia que estamos realizando es en el Instituto Politécnico Nacional. Y la otra es en... Ahí puedo... ¿Se puede ver mi pantalla? Aún no la vemos, doctor. Ok. Y, pues, sí, efectivamente, ya llevo realizando la estancia durante un periodo de seis meses. Yo termino en diciembre. Y, pues, ya tenemos algunos resultados que próximamente les voy a compartir. ¿Vale? Entonces, pues, mi estancia, ¿cómo ha sido? En realidad, llevo parte de lo que ya es la experimentación, la caracterización. Pero, definitivamente, he tenido un buen grupo de trabajo. Me ha tocado tener el apoyo de algunos estudiantes de licenciatura y algunos estudiantes de media superior que están haciendo servicio. Y, pues, entre todos hemos avanzado mucho en lo que se el proyecto que se está desarrollando. En la actualidad, pues, parte del presupuesto que nos otorgó CITNOVA, parte de la beca que nos otorgó CITNOVA, pues, en realidad fue para comprar algunos minerales de litio, para hacer algunas excursiones para poder obtener el mineral. También se han comprado algunos reactivos químicos de este recurso que se ha otorgado. De igual forma, pues, como no se tienen todos los equipos en el Instituto Politécnico, se ha optado por salir a buscar equipos para poder hacer la caracterización tanto de los materiales que se consiguieron, como de los resultados que se están obteniendo de los productos de la licenciatura. Entonces, se han pagado algunos centros con CITNOVA para poder realizar algunos análisis químicos y, pues, también parte de lo que es la manutención, ¿no? Entonces, en general, la estancia ha sido muy, muy amena. Los resultados que se obtienen hasta el momento, pues, ya han sido bastantes. Por lo tanto, ya se tiene el comienzo de... ya casi, perdón, se termina de escribir la primera publicación con los primeros resultados. Ya se tiene una cinética completa. La caracterización, en su mayoría, ya se tiene. Entonces, se está... de acuerdo al cronograma, se está bien en tiempo y forma. Entonces, esperamos que en los próximos meses, en las próximas semanas, primero, esta publicación salga y, posteriormente, en los próximos meses, esperamos que sea aceptada y que sea publicada. Entonces, también se tiene pensado hacer el capítulo de un libro para lo que es el TMS, que se publica en los Estados Unidos, en la editorial Springer. Se pretende participar con una... con el capítulo de un libro. Esperemos también que sea aceptado y este capítulo sería publicado hasta el próximo año, si es que es aceptado. Pero, pues, también se está trabajando en ese proceso. Entonces, en general, así ha sido la estancia, muy amena. Y, pues, gracias al recurso que se otorgó nuevamente, pues, se han tenido buenos resultados. Y, pues, el contenido de la presentación, pues, primeramente era eso, mostrarles la experiencia que se tiene durante la estancia. Y, ahora sí, daré una breve introducción de lo que se está trabajando en este proyecto, la importancia de este trabajo. Disculpe, doctor. Antes de que continúe, nada más estamos viendo su PowerPoint. No vemos en pantalla completa la presentación. Ah, ok. A ver, voy a... Ahí se puede ver. ¿Todavía no la vemos? Listo, doctor. ¿Usted me dice? Ok. Bueno, les comentaba que la metodología... Les voy a mostrar la metodología que se está desarrollando en el presente proyecto. Los resultados que ya se tienen hasta ahora. Y, pues, las conclusiones a las cuales se han llegado, de acuerdo a todo lo que se ha realizado en esta instancia, lo que llevamos de esta instancia, ¿vale? Entonces, no sé si por ahí se cambió la diapositiva. Sí, ya la estamos viendo bien. Ok, bueno, pues, esto es lo que les comentaba. Es parte de mi grupo de trabajo que tengo estudiantes de educación superior y de media superior que están apoyando en el proyecto. Este, se está desarrollando en los laboratorios del instituto. Y, pues, es por eso que se lleva buen avance, porque hemos tenido varias manos que están apoyando para poder desarrollar el proyecto. Y, pues, eso ha sido muy beneficioso porque los tiempos se han acomodado, se han ajustado a que tal vez a finales de octubre o noviembre, a principios de noviembre, pues, tal vez estamos redactando la segunda publicación. Esperemos que así sea. Esperemos que todo vaya bien, que no haya contratiempos y que tengamos más apoyo de otras instituciones. Pues, a manera de introducción, pues, nosotros sabemos que en los últimos años el boom del litio ha venido desarrollándose cada vez más y más. Existe lo que se le conoce ahora como la fiebre del litio. Es por todas las cualidades, todas las propiedades que esté presente. Sabemos que es el número 3 de la tabla periódica. Su peso molecular es casi de 7. Y, pues, tiene una coloración blanquizca. Y, pues, el litio, pues, en la actualidad se está utilizando en demasiadas productos ya terminados. Lo que nosotros conocemos o lo que comúnmente estamos a la mano, pues, es con los teléfonos celulares. Y, pues, es ahí donde también se encuentra el litio en la batería. Sin embargo, en los medicamentos también lo podemos encontrar. En la industria aeroespacial, en la industria marítima. También en la industria nuclear. Entonces, debido a su gran versatilidad, el litio tiene demasiadas aplicaciones. Por lo tanto, es lo que ha generado que ese litio haya aumentado el costo. El precio del litio se ha disparado de los últimos 15 años a la fecha. Entonces, por eso ese gran interés, porque se han encontrado yacimientos ricos en litio, en lo que es en México. Y debido a este, a los precios que este tiene, pues, se ha optado por tratar de explotarlo, tratar de beneficiarlo. Ese es el gran problema que se tiene. La complejidad en cómo se presenta en los minerales son muy complejos. Mayormente son arcillosos, muy pocos son silicatos. Entonces, se ha complicado o es complejo la extracción. Es compleja la lixiviación. Y en su mayoría, en nuestro país, pues, han encontrado muchos yacimientos en el norte del país. En la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años también se han encontrado yacimientos en el centro y sur de nuestro país. Y algo que es de más motivación para nuestro estado, es que efectivamente en este se encuentran tres yacimientos, muy probable tres yacimientos de litio. En la región de San Agustín-Mistititlán, faltan por hacer más estudios. Sin embargo, ya los preliminares que se tienen, pues, indican, ¿no?, que se tienen yacimientos de litio. De los más grandes que se tienen, pues, son los que se han encontrado en Chihuahua, en Sonora y en Sinaloa. ¿Por qué es importante realizar este tipo de investigaciones? Bueno, en este caso se está proponiendo hacer la lixiviación del epidolite, que es un mineral de litio. Pero, a diferencia de lo que ya se tiene estudiado, a diferencia de lo que ya se está realizando a nivel industrial, se utilizan ácidos inorgánicos a nivel industrial, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, los cuales son muy dañinos para el medio ambiente. No son nada amigables con él. Entonces, se está proponiendo aquí utilizar ácidos orgánicos y ver el comportamiento de ese mineral para ver si se puede extraer la mayor cantidad de litio posible. Entonces, a través de una molienda muy, muy fina, que eso también es muy importante, sin embargo, es un poco, bueno, es costosa la molienda a nivel industrial, una molienda muy fina, Entonces, aplicar ácidos orgánicos y ver el comportamiento, ver si el litio puede formar algún complejo con estos para poder quedar en forma de solución. Entonces, eso es lo que se está tratando a grandes rasgos en este trabajo, minimizar la mayor o minimizar el impacto al medio ambiente para la extracción de litio. ¿Cómo puede ser eso? Utilizando otro tipo de ácidos, diferentes a los que en la actualidad se están utilizando. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Bueno, la metodología que se llevó a cabo para poder llevar a cabo este proyecto, pues primeramente, es adquirir el mineral, que nosotros optamos por la epidolita, y en el próximo semestre se estará trabajando con la espodomena. Ya que se tiene ese mineral, habría que caracterizarlo por difracción de rayos X, por microscopía electrónica de barrido, por espectroscopía de energías dispersivas de rayos X o EDS. También es muy importante conocer la composición química, esto lo vamos a lograr mediante XPS, mediante también absorción atómica. Aquí faltaría por incluir otra técnica, que es plasma acoplado inductivamente, que también es un análisis químico cuantitativo muy preciso, que también se ha llevado a cabo. Y también ver el comportamiento del mineral cuando se le aplica temperatura, y hacer un análisis termogravimétrico. Esas son las técnicas de caracterización que se han llevado hasta el momento, y que se ha comprobado que efectivamente el mineral que se adquirió, pues contiene altos porcentajes de litio. Ya que se tiene esa caracterización, ahora sí se va, debe de realizar el estudio cinético de descomposición ácida, para lo cual se necesitan variar temperatura, concentración del ácido, y el tamaño de la partícula, que estamos viendo que es algo muy importante. Ver el comportamiento del ácido y de la temperatura, pero también el tamaño de la partícula, estamos viendo que entre más fino sea, hay mayor liberación. Y esto suena lógico, debido a que el mineral que se adquirió son silicatos, entonces probablemente el parte del litio está encapsulado en la silice. Entonces, en la molienda, pues éste queda libre y queda expuesto a lo que son los ácidos. Entonces, es muy importante el tamaño de la partícula. Ya que se obtiene el estudio de esos tres efectos, ahora sí se puede calcular lo que es la energía de activación, para poder llevar a cabo la lixiviación. Posteriormente, se debe de definir con esa energía de activación. Ya podemos definir la ecuación cinética del proceso y ahora sí llegar a unas conclusiones. A grandes rasgos, es cómo se lleva a cabo la metodología del presente proyecto. Me voy a enfocar más en lo que es la cinética. La cinética de descomposición ácida. Para poder llevar a cabo la cinética de descomposición ácida de este mineral, pues variamos la cantidad de ácido. variamos temperatura y variamos también el porciento de sólido y además, aquí vamos a agregar el tamaño de la partícula. Vamos a variar diferentes tamaños. Debemos de agregar obviamente el mineral. Debemos de agregar ácido orgánico. Los primeros experimentos se han hecho con ácido oxálico. Entonces nosotros vamos a obtener un residuo que pretendemos que en ese residuo la cantidad de litio pues disminuye. Esperemos eso. ¿Para qué? Para que el litio quede en la solución. Eso es lo que pretendemos. ¿Y cuáles son los primeros resultados? Bueno, pues para empezar la caracterización. Pues la caracterización macroscópica a gran escala pues ese es el mineral que se adquirió. Tiene una coloración morada. Se considera que es un video natural y tiene láminas delgadas. Láminas delgadas que algunas son transparentes y algunas son moradas. Por lo tanto, tiene una estructura como los minerales de tipo biotite. Son láminas muy muy finas, muy muy delgadas y cuya densidad es de aproximadamente 2.9. Entonces es un mineral en comparación con el resto de los minerales ligero a pesar de que tiene elementos que son pesados. Posteriormente se hizo la difracción de rayos X para determinar si efectivamente contábamos con lepidolita pero además que otros minerales vienen asociados a ella y nos percatamos que efectivamente en su mayoría se tiene lepidolita que es la que está con los rombos rojos. Si nos damos cuenta los planos cristalográficos de este pues son tienen mayor intensidad en comparación con los que vienen asociados con este que es el cuarzo y que es la muscovita que son también familia de los silicatos ambos tienen óxidos de silicio. La lepidolita de igual forma también tiene óxidos de silicio pero además quien acompaña a la lepidolita pues es el potasio es el aluminio y en algunas ocasiones viene flúor. ¿Saben? Sin embargo pues estos minerales vienen en menor proporción por lo tanto se pretende que se haga una buena cinética por la cantidad de litio que se tiene. Posteriormente se realizó un análisis químico por XPS y donde efectivamente se corroboró la fórmula prácticamente con los elementos que estaban presentes en la fórmula lo que nos dio la difracción de rayos X logramos ver que tenemos silicio efectivamente a energías de enlace bajas aproximadamente a 150 pero aquí lo interesante es el litio el litio tenemos litio 1S que se encuentra aproximadamente a 55 kiloelectrónvolts su energía de enlace es pequeña como nosotros pudimos ver al inicio tenemos un se encuentra al principio la tabla periódica por lo tanto su energía de enlace pues va a ser baja y efectivamente a nivel macroscópico de una forma muy muy sin mucho zoom para nuestro espectro vemos un pico que está pequeñito sin embargo al hacerlo un acercamiento vemos que efectivamente hay presencia hay señal de que tenemos litio tenemos pues el oxígeno que no podemos evitarlo porque además es parte de nuestra fórmula estructural tenemos el flúor tenemos el potasio que venía presente tenemos algo de sodio que puede ser debido a la muscovita que está en el mineral pero aquí tenemos carbono este puede ser contaminante por la cinta de grafito donde se pega para preparar la muestra tenemos las señales de potasio tenemos todos los elementos que veíamos en la fórmula de la de la lepidolita aquí también tenemos a la luna entonces con esto queda comprobado que efectivamente tenemos litio en nuestro material el XPS también nos proporciona una tabla con los porcentajes aproximados no son tan precisos pero si aproximados de lo que se tiene de litio en por ciento y pues vemos a los elementos que les mencionaba hace un momento tenemos al hierro incluso potasio aluminio al carbono que también estaba presente al silicio pero lo que a nosotros nos interesa es el litio el litio 1S lo que les comentaba el pico comienza aproximadamente en los 60 termina en los 51 la máxima intensidad se encuentra en el 55 y se tiene un aproximado un porciento atómico de 5.38 lo que más se presenta pues es oxígeno debido a la gran cantidad de óxidos de silicio silicio de forma elemental 15.32 carbono también tenemos bastante y pues los otros elementos se encuentran de una forma minoritaria sin embargo el litio se encuentra en gran proporción no es tan preciso lo vamos a corroborar más adelante pero al menos nuestra señal la microscopía pues vemos que es una microscopía electrónica de barrido pues vemos que se encuentra en forma de de cristales formas regulares por lo tanto esta imagen aquí muestra que tenemos un espectro el espectro no lo coloqué porque no sé en el espectro de ese no logramos ver la señal de silicio de litio perdón únicamente vemos silicio aluminio en pequeñas cantidades sin embargo no lo anexé porque no se no se lograba observar el litio ¿sale? únicamente queríamos ver la morfología que se presentaba y pues formas regulares posteriormente parte de la caracterización fue el análisis térmico y pues vemos que se encuentran tres pérdidas de más la primera pérdida es de 11.28 la segunda 14.74 y la última 10.08 al final nos quedan aproximadamente 64% esto se debe la primera pérdida se le es atribuida a el agua que está absorbida por el mineral a pesar de que es un mineral que no presentaba dentro de la fórmula este agua debido a su hidroscopía pues puede presentar hasta 11.28 por lo tanto es lo primero que se desprende el mineral posteriormente el 14.74 es a la conversión a la conversión de algunos óxidos o de algunos minerales que vienen asociados al mineral principal los que se desprenden e incluso parte de algunos elementos se consideran que aquí también se están desprendiendo se están convirtiendo a otro tipo de materiales este análisis térmico lo vamos a utilizar posteriormente para poder hacer la cinética de descomposición térmica porque se especula aún no hay nada seguro se especula que en esta segunda pérdida es cuando el litio cambia de estructura incluso parte de ese litio se cree que a esa temperatura que es hasta los 400 grados centígrados se desprende ¿sale? entonces aún son especulaciones reitero pero vamos a hacer estudios posteriores sin embargo queríamos observar cómo se comporta el mineral a medida que incrementamos la temperatura y el 10.08 también se dio la última pérdida también se debe a la conversión y ahora sí vamos a comenzar con lo que es la cinética la cinética es composición química primero lo que se varió fue el efecto en la concentración de ácido ¿vale? tuvieron diferentes concentraciones aquí vemos los gramos que se utilizaron del ácido vemos también el pH que se obtuvo a medida que nosotros disminuimos la concentración de ese ácido pues obviamente el pH va incrementando y pues obtuvimos también lo que es la constante de velocidad experimental y con esa constante de velocidad experimental con el logaritmo y el logaritmo de la concentración nosotros podemos determinar el orden de reacción y el orden de reacción es de 0.15 el cual es muy bajo lo cual indica que la concentración de ácido no varía con respecto a la extracción de litio es muy poca la dependencia que tiene con respecto al ácido por lo tanto aquí pudiéramos determinar que a pH muy muy bajos a pH de 0.5 hasta 2.6 aproximadamente pues la recuperación de ácido de litio no varía tanto ¿por qué? porque no depende tanto según el orden de reacción ¿sale? ya que tenemos ese orden de reacción nosotros podemos calcular ahora sí la energía de activación pero con la ayuda del efecto de la temperatura y se variaron se utilizaron diferentes temperaturas desde 20 a 70 grados centígrados y se observó cómo se comportaba el mineral cuando se varía esa temperatura las diferentes constantes de velocidad experimental pues sí si variaron por lo tanto se obtuvo una energía de activación de 25.16 esto se logró graficando el inverso de la temperatura contra el logaritmo natural de esa constante de velocidad experimental el 25.16 kilojoules por mol de energía de activación pues nos indica que se tiene un control mixto ¿qué es un control mixto? significa que tanto el transporte de la materia como la reacción química influyen en la descomposición perdón tanto la temperatura como el transporte de la materia influyen en la extracción de litio temperatura y el transporte de materia ¿sale? entonces se tiene una energía de activación para un control se le conoce control mixto ¿sale? depende de dos factores y finalmente vemos el efecto tamaño de partícula y yo lo que yo les comentaba en un principio que a medida que yo disminuyo el tamaño de la partícula pues las recuperaciones son cada vez mayores ¿sale? entonces graficamos bueno los diferentes tamaños de partícula que se utilizaron fueron desde 53 micrómetros hasta menos la malla menos 500 que se hizo un aproximado a 21 micrómetros y vemos que a 21 micrómetros se obtiene una recuperación a salta ¿sale? la constante de velocidad experimental es mayor ¿ok? entonces para verificar qué efecto tenía se graficó el inverso del tamaño de la partícula contra esa velocidad y vemos que efectivamente cuando tenemos tamaños muy pequeños la recuperación aumenta entonces sí se requiere de una molienda muy muy fina para poder recuperar la mayor cantidad de litio posible esto es para para el periodo de conversión progresiva sin embargo para poder comenzar a realizar estos experimentos hay algo que se le conoce como el periodo de inducción que es el periodo de choques el periodo antes de que comience la reacción debe de haber un periodo de inducción ese periodo es el que va a iniciar a mi reacción por lo tanto es donde se requiere la mayor energía para poder romper la película entre la solución y el mineral entonces aquí es donde sí se requiere una energía de activación de 48.52 kilojoules que es completamente dependiente de la reacción química porque recordamos que de 0 a 20 kilojoules mol es control por transporte de 20 a 40 kilojoules mol se obtiene un control mixto y de 40 y mayor de 40 se obtiene un control por reacción química entonces vemos que la energía de activación para el periodo de inducción si es mayor y suena lógico porque es donde debe de ocurrir el número muchos choques para que ocurra la reacción debe de romperse esa película entonces también se tomó en cuenta el periodo de inducción para la energía de activación se graficó logaritmo natural del inverso del periodo de inducción contra el inverso de la temperatura y es así como calculamos a esa energía también se determinó el orden de reacción y aquí nos da un poco mayor que es .20 que también es lógico que sea mayor que en el periodo de conversión progresiva porque pues aquí es donde se llevan a cabo más consumo de H3O para que comience la reacción necesito mayor cantidad de ácido una vez que ya tengo rota esa película líquida pues ahora sí mi material mi mineral va a reaccionar de una forma más sencilla y aquí el tamaño de la partícula pues no tiene ningún efecto aquí mayormente va a depender de la reacción química aquí el tamaño de la partícula ya sea tamaños de 53 micras o de menos 21 van a tener la misma el mismo efecto por lo tanto ya que se tiene esa cinética de descomposición química terminada pues llegaron a las siguientes conclusiones pues de entrada vimos que efectivamente el material con el cual se está trabajando es un mineral de litio denominado lepidolita con dicha fórmula donde tenemos lo que más nos interesa es litio mediante espectroscopía de fotoelectrones emitidos nosotros podemos corroborar la presencia de litio aproximadamente un 5.6% de litio mediante parte de la caracterización que es el TGA nosotros logramos observar tres pérdidas de masa los cuales se cree hasta el momento es lo que se tiene de acuerdo a la literatura que en la segunda pérdida de masa es donde se está liberando el litio habría que hacer la comprobación de entrada nosotros hemos observado que efectivamente se tienen tres pérdidas de masa posteriormente durante la cinética pues se tienen ahí valores muy muy pequeños del orden de reacción de punto 15 por lo cual significa que no depende tanto del ácido de la concentración del ácido no depende el que se libere o no se libere el litio si va a depender del tamaño de la partícula también tenemos una energía de activación de 25.16 lo cual indica que se tiene un control mixto tanto por transporte como por la radiocicción química para el periodo de inducción perdón para el periodo de conversión progresiva y para el periodo de inducción para que comience la reacción aquí si se requiere de mayor energía 48.52 y finalmente lo que se ha encontrado es que se tienen bajos porcentajes de recuperación de litio con ácidos orgánicos por lo cual para trabajos a futuro se está proponiendo una remolienda hacer el mineral más pequeño más fino para aumentar el porcentaje de recuperación o también si se determina que en la segunda pérdida se libera todo el litio lo que se estaría proponiendo es hacer una calcinación tal vez de 0 de 200 a 400 grados centígrados y recuperar las cenizas una vez que se recuperan las cenizas lixiviar las ahora sí con ácido y ver si efectivamente eso pudiese funcionar para incrementar el porciento de recuperación del litio ¿sale? entonces eso sería todo lo que yo tengo para presentar y no sé pues los agradecimientos primeramente a Dios por permitirme estar realizando este proyecto al CITNOVA por todo el apoyo que me ha dado muchas gracias a ustedes por su atención muchas gracias doctor por compartirnos un poquito de lo que lleva del proceso de investigación que está llevando a cabo en su estancia en este espacio invitamos a todo el público y todo el auditorio que nos está viendo que nos hagan llegar cualquier pregunta dudas que tengan en la sección de comentarios en este espacio el doctor nos va a responder doctor ¿cuál consideraría que es uno de los mayores obstáculos como investigador en el estado de Hidalgo? yo creo que sí en los últimos 10 años yo creo que yo como investigador la falta de recursos la falta de apoyo para este tipo de proyectos ha sido el común denominador el CONACYT últimamente pues ha reducido mucho el apoyo para lo que es proyectos de investigación para universidades tecnológicas como la que yo estoy laborando la mayor cantidad del presupuesto se va para instituciones estatales federales perdón por ejemplo las autónomas o los institutos tecnológicos son los que tienen mayor recurso y se olvidan un poco lo que son las tecnológicas siendo que también ahí se hace investigación e investigación de muy alta calidad entonces primeramente los recursos segundo que nuestras instituciones también la cantidad de horas que nos permiten para hacer investigación cada vez se está reduciendo más entonces anteriormente si teníamos alrededor de 15 hasta 20 horas llegamos a tener en instituciones tecnológicas y politécnicas sin embargo en los últimos años se han reducido mucho las horas de investigación creo que esas son las principales limitantes a las cuales nos enfrentamos como investigadores muchas gracias doctor ¿cómo fue que se le hizo atractivo estudiar sobre litio? bueno pues mi formación como minero metalúrgico y mi pasión por lo que son los minerales pues me orilló a ver que la problemática que se tiene en la actualidad de no hay suficiente tecnología para poderlo extraer pues me hizo voltear a ver si pudiese yo atribuir a ver si pudiese yo implementar tal vez algún método algún sistema que apoye o que ayude a una mejor exhibición pues sobre todo lo que está de moda hoy en día ¿no? a cuidar el medio ambiente que sea amigable con el medio ambiente porque estudios que se han realizado anteriormente mencionaban de 70 metros cúbicos por cada kilogramo de litio ya en forma de carbonato que es un mundo de agua y pues la escasez de agua que estamos viviendo hoy en día pues es cada vez más alarmante ¿no? entonces se necesitan ambas cosas ¿no? se necesita por un lado tecnología que va a ser amigable con el medio ambiente sabemos que el litio viene a sustituir también a los automóviles de combustión interna no en su totalidad pero sí en gran parte entonces se está cuidando por una parte el que ya no haya más contaminantes que ya no haya tantos gases de efecto invernadero con el uso de litio para automóviles eléctricos ¿no? pero por el otro lado para extraer el litio se está contaminando se está ocupando mucha agua entonces se buscan alternativas se buscan métodos más amigables con el medio ambiente para que por un lado extraigas litio pero ya no desperdicies tanta agua entonces eso es lo que tratamos de buscar ¿no? buscar alternativas para ya no para minimizar la contaminación Gracias doctor ya tenemos una pregunta aquí en redes nos dicen una vez obtenido el litio ¿qué procedimiento se necesitaría para poder usarlo y cuáles serían los usos del mismo? Bueno pues ya que se tiene el litio nosotros pretendemos obtenerlo de forma iónica posteriormente se pretende burbujear CO2 para que convertirlo a carbonato ya en forma de carbonato ya es como se pueden utilizar en las baterías entonces lo que se pretende es llegar hasta ese carbonato carbonato de litio o hidróxido de litio que tendría otras aplicaciones ya no para baterías pero sí se seguiría utilizando Vale doctor muchas gracias pues bueno con esto llegamos al fin de esta charla no sé si le gustaría agregar algo más no creo que no sería todo muchas gracias muy bien doctor bueno pues fue un placer tenerlo de nueva cuenta en este espacio a todo el auditorio que nos estuvo espectando les recordamos que esta charla se va a quedar grabada en los videos de facebook de núcleo CTI y también más tarde va a ser disponible en el canal de youtube de Sidnova Hidalgo para que la puedan retomar para que la puedan replicar para que la puedan usar como referencia también para investigaciones o algún dato que necesiten por ahí pues adelante ahí va a estar claro con su respectivo derecho de autor aquí este y pues bueno sin más por el momento también los invitamos a que consulten las diferentes convocatorias que está ofreciendo el consejo de ciencia tecnología e innovación de Hidalgo Sidnova en la página oficial que es sidnova.hidalgo.gov.mx pueden consultar las diferentes convocatorias para que ustedes también como investigadores así como el doctor Misraim puedan someter a alguna investigación puedan participar por alguna de estas convocatorias y pues también que fomenten la investigación y sobre todo que se busque alguna problemática para la entidad consulten las convocatorias van a estar disponibles ya son las últimas semanas que van a estar entonces para que no se pierdan la oportunidad y pues bueno por nuestra parte doctor a nombre del doctor Francisco Patiño sería es un honor tenerlo aquí el día de hoy con nosotros muchas gracias bueno si quisiera agregar algo perdona adelante adelante es una promoción porque últimamente se está olvidando un poco en las carreras de ciencia y tecnología los estudiantes a nivel bachillerato a nivel medio superior siento que ya no están buscando ingeniería se están yendo por otros por otro tipo de carreras más sociales de salud que está muy bien sin embargo si está un poco desprotegida y pues es también una invitación para estudiantes de educación media superior que visiten instituciones donde se hace ciencia como lo es la Autónoma Hidalgo el ICBI como lo es las tecnológicas donde yo estoy la Tecnológica de Tulancingo que ofrece carreras de corte tecnológico de corte científico por ejemplo la carrera de ingeniería de nanotecnología energías renovables que también son carreras que últimamente están despuntando sin embargo no hay la matrícula suficiente entonces esto es como ya una invitación para los estudiantes de media superior para quien no está decidido todavía quien no ha decidido que estudiar pues son buenas opciones las carreras de corte científico tecnológico son demasiado demasiado importantes y además de que económicamente pues no no están muchas gracias doctor gracias a usted muchas gracias y bueno ahora sí con esto cerramos esta sección al nombre del doctor Francisco Patiño Cardona quien es el director general de aquí de CITNOVA doctor Mishraim le agradecemos mucho que nos haya prestado un poco de de su tiempo para mostrarnos este trabajo de investigación muchas gracias y que todos tengan excelente día gracias a todos Gracias por ver el video.